Lo que llevó a muchos a especular sobre el futuro del silio que el millonario alguna vez llamó a Hogar. Hace tiempo que espero la revancha, señor Todd. ¡Wow! ¿Es la expansión de clásicos de terror? Claro, ¿cómo rechazar golpes y sustos? Anda, vamos. ¡Un nuevo rival! ¡Viene el Pozo de la Desesperación! ¡Prepárate! ¡Wow! ¡Fuera! ¡Eres un monstruo! ¡Fuestra, ve tus mejores movimientos! ¡Esta, no! ¡Está perdiendo! ¡Hasta, no! ¿Jason? ¿Estás bien? ¿El Pozo de Lázaro? Sí. Qué tontería. Estoy bien. No es una tontería. Moriste. Es normal que no te guste. ¿Sabes qué? Tengo hambre. Compraré algo en Big Belly Burger. ¿Quieres lo de siempre? Un Combo Bacon Ultra Belly. Ahora vengo. Oye. Gracias, Bafs. Gracias. 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 Gracias.